Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y antes de empezar con este videito, decir que actualmente estamos en directo en mi canal de Twitch caramelo-ninja con drops, ¿vale? Actualmente ya estamos en otra fase, estamos ya en la fase de solo creadores seleccionados Soy uno de ellos, grande cracks En el que, en este caso, estamos vendiendo una skin para G36, ¿vale? Una skin para la G36 del 2022, ¿vale? Del Sixth Impossible 2022, ¿vale? Del 2022, ¿vale? Una skin bastante chula Y en fin, son creo que unas 4 horas viéndome en directo para poder conseguirla Así que sin más, ¿vale? Lo dicho, ya estamos en directo en mi canal de Twitch, caramelo-ninja Estaremos dando, pues eso, los drops Estaré como ayer, ¿vale? Estaré bastantes horas Y bueno, con respecto a esta partida que vais a ver justo ahora Quería, en este caso, traeros una pequeña reflexión ¿Vale? Que, bueno, que es de hecho de un comentario de Pengu, ¿vale? Un exjugador profesional Ahora he creado el contenido Pero bueno, tiene la misma relevancia, ¿vale? Tiene la misma importancia Y tiene toda la razón, ¿vale? La cual vais a ver Y bueno, espero que estéis conmigo de acuerdo en eso Espero que lo disfrutéis Espero que lo veáis y digáis Pues mira, pues tiene toda razón O pues no creo que tengan razón Pero va a tenerla al 100%, ¿vale? No hay discusión en el sentido, mi gente Un placer, nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! Yo es que tampoco sé mucho de hablar en directos de la gente O sea, yo me pongo a eso, a ver directos Cuando me pongo, que es escaso Y no hablo nunca En plan, no sé No me gusta ni interactuar O es porque soy un poco asocial de la vida, puede ser Tremenda Tremenda facha Ayer en las fotos Melo En el espejo Pues fíjate, no le va a ni haber subido, ¿eh? De hecho lo subí medio... Medio peripi, ¿eh? Ah, amigo, se diste rey Ah, Caroline Voy buscando este otro, ¿vale? ¿Tenés foto, no? Sí La chiquitilla, un scooter Ah, bueno De negro el moto Todo un rockero casi, ¿eh? Sí, sí Es verdad, la moto es negra, negra Es que me gusta mucho el negro, gente No sé por qué Me gusta mucho el negro Mira que antiguamente era todo el contrario Más vivo, más colores, no sé cuánto, ¿verdad? Es como más... Vamos, Doc Y Rul con P90 Venga Voy yo con Doc Voy yo con Doc Ah, bueno No, 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 cambia Vale, perfecto, sí Este láser... Vale A ver, volarían las esquinas estas del Extraction, ¿eh? Los dos aquí de medieval Con este uno defendido el castillo, tío Eso me quedé pobre, moneda Tengo nada Bueno, le pediré a Jaube Le pediré a Jaube, digo Pasa que, lo dicho Por el tema de que Ubisoft España Ubisoft Latam No sé si se va a poder Me da vergüenza, amigo Bueno, o sea No sé tú Como puede pedir Ah, le puedo pedir igualmente Pasa que se lo tengo que decir A ver si son para todo el mundo, ¿sabes? El tema de los créditos Decile que soy pobre, amigo Que con suerte puedo jugar Oye, digo Me das crédito Es que es para un amigo pobre De Argentina Que tengo Ojo, ¿eh? ¿Qué es? Ah, la tienes black ice Qué perro Yo llevo de aquí jugando 6 años Y no me he salido nunca La suerte es el desgraciado ¿Cuál es la que hay que más querer? Yo quiero la de Switch Yo esa no sé si la tengo Sí, sí, pero no sé si la tengo la verdad Y vale, muchas gracias Muchísimas gracias Yo no sé cuál es la que más Es que, por ejemplo, quiero la de la R4 CDA Pero no sé si la tengo la verdad ¿Sí? ¿Ya te tocó? No lo sé, no me acuerdo Es que como abro las cuentas De los suscriptores digitales, ya no sé lo que tengo ¿Sabes? Ah ¿Qué hago rompiendo con R4? Ahí voy, ahí voy, perdón Nada, pasa nada Siempre me pongo en la misma posición, gente Sea lo que sea Así que me gusta jugar aquí agresivo Plane, sándwich, ¿vale? Quiero salirle, gente Ay, qué pena, tío Ahí lo de izquierda, ¿eh? ¿Estás recargando hasta ahora? Cagada No te cargas No te cargas No te cargas NT Por ejemplo, en este tipo de situaciones, gente Tiene que aprovechar el mínimo El mínimo tal Para aprovecharlo Aquí, por ejemplo En el momento que empieza a disparar tanto Tak, 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 tak Sales a pared Porque to tanto más lo estás escuchando recargar He chupado Voy a verlo Sí, dame un segundo Igualmente lo jugué Me he adhesivo Tío, no me esperaba El lío en que estuviera Estaba abajo de las escaleras Pero abajo del todo Estaba el lío Si me activa un multiplicador Del paz sabiendo El del fin de activo Me dan un más Te refieres a Pero yo mismo tengo Todos los multiplicadores activados Si te refieres a eso, sí Es decir, te refieres a que Hay un bonus doble De puntos de batalla Si te puedes activar otro Vale, no influyo con el tuyo Para tener más De hecho estamos ganando nosotros 1400 puntos de batalla Por partida 1400, eh Sí, sí Uno y medio, tío O sea, es una buena Sí, ahí estaremos Un ratito más en directo Un ratito largo TwistRacer dice No me salen los diálogos De los personajes de Rainbow Six En español Solo en inglés y en chino Desinstalar el juego Y vuelvo a instalarlo Con los idiomas adicionales Que eso me pasó a mí Con Extraction Eso, si os dais cuenta Al principio del todo De Extraction De los vídeos Los personajes hablaban en inglés Y era Digo, hostia Luego vi a Alicant Al Alicant Y dije, hostia Digo, si el suyo está en español Tío He dicho, gente Aquí pequé de eso, eh De agresividad Y de confianza, tío Tup, tup, tup Tup, tup, tup Y sí De un crédito Siguen velando bastante A ver, a Spong Hill Está de mal No lo tomé Me vas cansado, ¿no? De Rook, eh No, pero me lo robaron Por eso Ah ¿Reusión principal, agitado? No Ah, pues no He pisado uno Vale Muerto, vale El otro ha matado No, no cierres esa No, no cierres esa nunca La abro, vale La abro Bueno Hostia, me confundí Espera No pasa nada Ari, si tal Me dices, ¿vale? Vale ¿Por qué tal el personaje, Avid? No viene de fuera, eh Me he mutado gente Y antes no he podido revivirme fuera Porque no tenía la hipotermica cargada, tío Como me había metido el chute antes Y luego me fui, pues Vale Vale, estoy Que silencio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Se hace Tu, 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 tu Pup, pup, pup No veo bien, pues ni nada Vale Fuestro Mira a ver si hay cámaras, ¿vale? A ver si hay algo Qué raro, ¿no? Que te lo han dado estos dos Sí, no hay nada Así ya ¿Contigo? ¿Dos? ¿Son dos, Ari? Estoy contigo, ¿vale? Vale, una derecha y otra izquierda, en principio Vale, te vas, vale Aguantamos bien, ¿vale? Tengo aquí cámara de maestro Caramel, si te va Ok Vete al pasillo, Edu, y mirad ese pasillo Vete fuera y mirad ese aquí, ¿vale? No te expongas, ¿vale? ¿Qué te he agachado? Muy buena Es justo, iba a matar, ¿eh? Me cagó un día Ah, es muy buena, es muy buena Bueno, no iba a ver Pensé que se cayó el cadáver Why am I the only guy on site Hex, Hex, Hex Listen, screaming, screaming Screaming, I need help Doesn't work, Hex It doesn't work Direct what you need If you need us to Listen, listen, listen Listen, listen Shut the f*** up And stop screaming I need help Say what you want And what you need Because I don't know how to help you I don't know what you're watching I don't know what you want me to watch Let's go, let's go Let's go penthouse Let's go penthouse here Here you guys Cums Have to be better Less panic They weren't even pushing side You're the second last guy to die If you need somebody to come bathroom To hold your stock door You call for that You don't call help me It's literally useless You're just screaming like a kid For no reason Es que mira, una cosa muy guay Que dijo Pengu hace poco Bueno, guay Que realmente tenía toda la razón del mundo, ¿no? Porque se quejó Porque alguien Y un tío solo hace decir Aquí, aquí, ayúdame, ayúdame, ayúdame Aquí, aquí, no sé qué No sé, no sé cuánto Y él le dijo, dice Dice, a ver, le digo Cállate Dice, cállate Dice, escúchame Dice, no puedes decir Ayúdame, ayúdame Si no más bien dinos Cómo te podemos ayudar Porque el que tú me digas Ayúdame Dice, tú ten en cuenta Que yo estoy viendo Mi partida Dice, tú estás viendo la tuya O sea, yo no puedo saber Lo que tú estás viendo En el juego Ni tú puedes ver Lo que yo estoy viendo, ¿sabes? Entonces dice Si quieres que te ayude Dime cómo puedo ayudarte, ¿sabes? Es como aquí Por ejemplo, yo no voy a decirle Ayúdame ¿Cómo va a saber el maestro Cómo ayudarme? No, le digo Maestro Vete por el pasillo Y pingame desde ahí O sea, júlame desde ahí ¿Sabes? Es que tengo toda la razón del mundo ¿Sabes? Sí Es como Ari, por ejemplo Le he dicho Ari, digo, están contigo Dice, sí, digo, vale Digo, ¿sabes si hay dos? Digo, vale Digo, te apoyo desde el pasillo ¿Sabes? Tierra Sí, porque sí Yo por ejemplo te digo Te ayudo Ya, ¿cómo te ayudo? ¿Sabes? Sin dar tiras a infe ninguna O dice, ayúdame Y digo, ya, ¿cómo quieres que te ayudes? ¿Sabes? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas gracias Sí, nada No sé, sí Muchas gracias Es que este juego Realmente es un juego de equipo Y es así, ¿sabes? De reforzar Hoy sigamos en No, que hoy estamos jugando en Brasil, gente Hoy sigamos en Brasil Dime, perdón, Ari Porque cuando hablamos en extraction Todo rabia se entierre Sí, claro, claro Y hace bienvenido Gracias por ese prime Por todo Pasamos a 35 de suscripción, gente Let's go Vamos Vale Ahora si queréis Doy un cupón de cofres, ¿vale? Para que la gente Pues eso Pueda conseguir cofres ahí gratis, ¿vale? Ahora en cuanto acabemos esta partida Lo pongo Pero esto no puesto previsión, ¿verdad? No puesto Dice, ¿puedo jugar con ustedes? Juego como diamante Bueno, eso de jugar como diamante Me suena un poco a trolilla, ¿eh? Eso es que no... Vale, bueno Es que no me dan nada de confianza, ¿eh? Eso de juego como tal ¿Dónde? Bueno, ¿hay más contigo? ¿Quién era? Estoy contigo, ¿eh? Tres arriba, tres arriba, vale ¿Están todos ahí? Tres arriba Fuera, ¿verdad? Están rapeando, ¿vale, Ari? No sé dónde Dale Claro, es que me refiero Dice, juego como diamante Pero, ¿sabes? He decidido llevar a la trampilla, ¿vale? Dale Está que entro, ¿eh? Sí, escuchando Uy, se ha caído Ay, se ha caído Bueno Si pueden no rematar, perfecto, ¿vale? Sí, cabrera Sí Tentar un rafagazo Tiene que haber más gente Cubro trasera Edu, ahora entras, ¿verdad? Se me cayó Vale, si ahora entras No pasa nada De hecho, puedes reconectar igualmente Amigo, acá viene Baiteo, ¿vale? Vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, ahí, ¿vale? Dale, dale Ahora, sin balas, ¿eh? Vale, uno Muy lejos Hay dos, ¿vale? Aguito Sí, hay dos Uno en la izquierda Y otro en la derecha Me tienes que cubrir, ¿vale, Fostro? Aguanta, aguanta No te preocupes No sabes que estoy aquí Se está pingando Buena Qué buena Qué buena Qué buena aquí el can Sí No veas eso, ¿eh? Estas re sensuales a mí Sí, sí, sí Aguantazo, pum, al suelo Lo peor, que la Zofia no sabía que la había tirado, ¿sabes? Porque ha sido seco Ha sido en plan ¡Pam! Arzolete Sí, sí, sí Y no esperas Y fíjate ahí Cuando te ha matado a ti Bienvenido Cuando te ha matado a ti el Creo que ha sido el Blas No sé quién ha sido No esperaba que estuviera tan lejos, tío Aguantazo fiable Eso No esperaba que el Blas Estuviera tan lejos, tío Vamos a ir con Un Ivana, va Algo diferente Boa, manito Boa Boa Boa, minito Ey, voy a poner el móvil a carga, gente Está 5% Es que Vale Yo voy a ir para Eso voy a Sí Voy a ir con ellos Ah, ¿esto qué coño es? A ver, vale Me he asustado, tío Esta no es la típica, ¿no? De hecho, no ¿Esta qué coño es? Esta no he elegido otra, ¿no? ¿Esta cuál es? Sí, que esta no es la defensa típica ¿Dónde es esto? ¿O sí? Ah, sí, sí, sí Vale, me he perdido Vale, sí, sí, nada No sé Me he violeteado ¡Hola, Lopi! Que van ellos primero Ahorito con el que sale por puerta Bueno, esa Slice, podéis ir a granada por abajo Para romper los Los bandys Voy Guarda Tanderville Ah Vale, vale, vale Listo, eh Listo, no me preocupes Ah, dale Abriendo, ¿vale? Sí ¿Dónde? ¿Te puedo llevar a nada? Es una frost, ¿no? Aquí No, no está frost Vale Vale Vale, planta, planta Vale, trasera Cubrimos para asistir Vale No abrimos casa No te preocupes Ah, si no puedo entrar No puedo Sí, sí Es la única celeta que tiene Bof, estamos bondados por el Ligato Muy buena Muy buena, gente Buen ataque Muy buena Bien Tira Bien Ah Muy buena Qué bien Está bonita, gente Está bonita Esto tuvo el kill Es que he aprovechado Digo, hostia Digo, si hay una persona aquí metida Digo, y aquí han dicho que no hay nada Digo, me meto Y por eso he tirado el Sedax Antes de entrar Para no liarla Y van agresiva Sí, yo pensaba Bueno, era Pensaba que era una Frost Pero era un Castle, gente Ha sido el primero que ha matado Primero el Castle Y luego estaba la Aruna Y que también vendría Entraste re nazi Re loco Hay que pillarlos por sorpresa, gente Todo el mundo sabe disparar El caso es el posicionamiento Muy buena, muy buena Vamos Os vais acostumbrando al pie en alto, ¿verdad? Fostros y Edu Os voy acostumbrando, ¿verdad? Al pie en alto El tema de tener así Que jugar diferente Hay que al final eso Tienes pie en alto Jugas diferente No queda otra Luego vas a jugar en tu server Ya Mismo sitio, ¿vale? Vale, tiene que ser No va a ser, Dios Cuando vuelvas a tu server Tienes de ping Mira Al final parezco yo arriba solo O sea, es que Se han cambiado todo Se han cambiado todo, Jari Estaban todos arriba Y le he dado sin querer A una presión sin querer Y la he liado, tío Tú, 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 tú Me voy a pegar aquí Por aquí en aire Coño, ¿qué ha pasado? Ah, que me he quedado sin ellas O la he liado, tú Nada, que no se había contado, tío Va, que te parió, tú Hombre, ha liado esa La puerta, ¿eh? Toma, acaba de ir a la puerta, tío A ver, puedo hacer nada Qué cantidad de la puerta, mira Lo de la puerta no lo quería Si la puerta me beneficia más que otra cosa Voy por ahí Muerta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, voy contigo, Karsma Caramelo El que usara está solo, ¿eh? Hostia, bueno Porque la mateo a la de la yo ¿Está fuera o está dentro? De esto Está dentro Ojo igual, ¿eh? Vale, esa que suena es Vale, esa es Aruni Voy con él Voy contigo, ¿vale? Sí, ahí se ha empleado Vale, aguanta, voy contigo Vale, voy contigo Y me haces refrag, ¿vale? Aguanta ¿Derecha me ha metido? Derecha Muy buena Muy buena Bien, buena Ya se hace contero Que es lo peor, Bax ¿Sabes? ¿Cómo va a matar? De cabeza de cadera Sí, la he levantado Muy buena Lo ha pegado en toda la boca, tío Gente, ¿habéis visto que los pusieron literalmente a ese Tazanka En el último momento Que fue entrar Y se dio la vuelta Qué pena No, tío, no me lo he cargado por el ping Si no, hubiera muerto él antes que yo No, tío, no me lo he cargado por el ping